En los juzgados de Managua se llevó a cabo la audiencia inicial en donde se está procesando por el delito de homicidio imprudente al señor Víctor de Jesús López Vélez, conductor que embistió y mató a una pareja que se movilizaba en una motocicleta el pasado 19 de marzo en la peligrosa Cuesta del Plomo. Según el Ministerio Público, el acusado se dio a la fuga con el fin de evadir el proceso penal que se le abriría en su contra por lo ocurrido. Asimismo continuó diciendo que existen suficientes elementos probatorios para que se eleve la causa a juicio oral y público, en el cual se mostrará la culpabilidad del procesado. Como pruebas documentales se ofrece la resolución de tránsito donde hace responsable el acusado Víctor de Jesús López Vélez del accidente, la orden de detención policial que fue girada en contra del mismo y asimismo las piezas de comisión como es su señoría Uchidi, con el cual se va a demostrar que en el momento del accidente se quedó grabado en una cámara de seguridad y una memoria USB con imágenes y videos del accidente de los hechos. A lo antes mencionado, la defensa alegó que su defendido Víctor Vélez se retiró del lugar por la cantidad de personas que querían agredirlo y aseguró que la hora procesado se entregó a la Policía Nacional. Se comunicó con esta defensa, el suscrito, ese mismo día que se dieron los hechos y en coordinación con autoridades de la Policía Nacional, mi representado se presentó al Distrito 2 a las 9 de la mañana. No es así como lo han dicho, ratificado, la defensa fiscalía fue en su momento, mi representado en todo momento quiso enfrentar ese proceso. La señora jueza doctora Ana María Vado Miranda dio lugar a la acusación y elevó la causa a juicio oral y público para la fecha 13 de abril del corriente año. Desde horas tempranas, familiares de los fallecidos se presentaron a los juzgados de Managua para pedir justicia por el terrible accidente donde murieron quemados dos jóvenes que pronto serían padres. Lo otro lo que pedimos es justicia, porque mi sobrina nadie me la va a recuperar, yo lo que pido es justicia por ella, porque ella está embarazada, ya tenemos las pruebas de embarazo, adentro de la casa donde ellos vivían, justicia que le caiga todo el pez en la ley, porque los otros dinero nosotros no estamos pidiendo, lo único que los otros pedimos es justicia porque de morcadellas no estamos para agarrar ese dinero que ellos están ofreciendo. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.